¡Suscríbete! 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 suyupikaj indekopi oficina regional mi Nueva Generación Arcoiris S.A. empresaman mi multata churaikung kimsachunka kimsayuhwaran kasoles kolke mantapas asuantaraj paganampaj multata kachuraikung imaraikuchuskai empresaka mana allintas illakrunakunaman rimapayazka amipayazka makaitaraj munazka hugning autukupi yachachanchis jinapas autukupikach ikus katiana kunakan huiksayuhwarmi ikunapaj hinalatak taitamamakunapaj ichakakai autupika autuapaj pachurin cobradorampas chaitch ikus katiana kunapis tiaxaran jinaspakukwarmi illak izkaitiana kunatan mañakuska izkai kurak taitamamakunapaj jinaspanyatak amipayaitakallari iskanku milla ikunatan iskanku makaitarajianaskanku ajinapikaz pawarmi illakka gravaitakallari ikuska celular ninguan ichakakobraduran jinallatak autuapajka keichurapulaskatak jinaspanyatak hukrunatanyatak makaitakallari nku uyan pii makanirapuska rigiran pipas jay mantapas kaitan willakamu iankutak iriskarrona masin chiskunataka komisaria mansea apaikunku denuncia tachurakamunankupaj pero soy un chispi tia kuspakano kanchiskaya chai kunan chismi agilian tia kunan chispak chai patapin e salud tiliankak umali jina maria elena aguilar del aguila kaitan roraika mushan soktachunka kimsayo musuh konsultorio guasikunata tapukuna guasikunata ki chai kuskanku pikunapaj tbc unku iwan runa masin chiskunapaj chai jatun punku kicharitaka roraikuska jorge boto bernales corpacho jampina guasipi chakaisanta nyitalliaktapi jinatajuk videoconferencia chaupintakama paikunaka kichari kulyaskankutak huakin teledo chaupintakama konsultorio kunata kai kunatan roraikuskan kolan bayeke junin loreto piura la libertad ancash ayakucho jinaliata huaraz yag takunapi kai siste mawan liank aspaka runa jampi kuna oishka yamanta guaturi kunkaku runa masin chiskuna unkus kakaspanku ima jampi kuna tapas liakunatacho ima kuna tatahupiananku cha ikuna tapachas hui yakun kuman chai video llamada chaupintakama kai alintaj liank ikuna paskashan jampina guasin chiskunapaj unku ikuna yamanta rima lakunzuncich chaipaj chaia ikuzun la libertad solik assoyuta chakaipika kampaña kunaka kashangrajmi ima imana unku ikuna man chora pakunapaj asguanta rime runa masin chiskunaliyank arinku kura taita mamans chiskunayak arinku kai katarata unku iguan baykonari kimana nya ricuita a tiempo kuchu jina kashajpat apilang aykunapaj kashayarta La libertad. 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 La libertad.